Recorremos todos los diarios a toda hora para llevarte información plural. A cada hora le ponemos voz a las noticias. Tu radio te presenta lo que pasa ahora en el país y el mundo. Es Hora de Noticias. Mi nombre es Edus Otelo y estas son las noticias más importantes en tu radio. Nuevas medidas frente al COVID. Avanza el juicio de Telma Fardín. Una buena en Miami. Suspensión de reuniones sociales, cierres de bares y restaurantes, además de restricciones para circular y las nuevas medidas del gobierno. Las anunció Alberto Fernández. Comenzarán a regir el viernes y se extenderán hasta el 30 de abril. Todos hemos visto como durante la Semana Santa se repitieron fiestas y reuniones contradiciendo todos los protocolos que recomendamos cumplir. No me gusta que se haga política con la pandemia. Es una amenaza feroz que la humanidad en su integridad afronta. Sociedad. La justicia de Brasil decidió investigar a Juan Lartes en la causa por abuso sexual iniciada por Telma Fardín. En una conferencia de prensa que realizó Telma junto a su equipo jurídico, el Mistí Internacional y el colectivo de actrices argentinas, se comunicó que el Ministerio Público Fiscal de Brasil investigará al actor por la denuncia de abuso sexual agravado. La buena noticia del día. Tras el exitoso plan de vacunación, Miami levanta todas las restricciones nocturnas. Con este anuncio, el principal condado de la Florida pone fin a más de un año de restricciones a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Ahora la jurisdicción está 100% abierta tal como antes del coronavirus. Soy Edu Sotelo y estas fueron las noticias más importantes en tu radio. Hasta aquí la actualidad en formato de noticias. A cada hora te traemos lo más importante, lo que ocurre en el país y el mundo. Las noticias vuelven en cualquier momento y en un solo lugar. Aquí, en tu radio.